Las graves acusaciones de financiación irregular y asociación con malhechores en la campaña del candidato Paíño han ensombrecido sus últimas apariciones públicas. ¿En qué pierde el tiempo, la oposición? En calumniarme, en relacionarme con indeseables. Les da rabia que yo luche contra la droga, que luche contra la delincuencia juvenil, que luche contra la indigración descontrolada que estamos sufriendo. Es por eso. Que demuestren todas las calumnias, si es que pueden. Así finalizó el mítin celebrado esta mañana en el País Vasco el candidato Santiago Paíño, anterior presidente del Asunta de Galicia y primer aspirante a presidente del país según todos los hondelos. Señor, señor, me temo que con una guerra de bandas se ha bien posible terminar la campaña. Debo ser vital que la asocien con ningún, ya sabe, con ningún... Palomé, que me está usted tocando las pelotas sobremanera. Yo le pago para buscar soluciones, no para que me esté jodiendo. ¿Quiere madera? ¿Quiere un...? Un palo. Hay que evitar el escándalo. Venga, está bien. Llame a Villambrosa. Pero si siempre llama a él. Vaya. Qué lujo, qué honor, qué sorpresa, señor Marquesa. Por cierto... Me permite. Ya he recibido la muy generosa aportación que ha hecho el partido. Gracias. Los intereses de un país están por encima de los pequeños sacrificios personales. Cómo me gusta oírla hablar así. Cómo me gusta la gente positiva, la gente con fe, la gente a favor. ¿Favor? Precisamente eso quería pedirle. Un favor. Querida, favores no. Yo de usted solo acepto órdenes. Soy como un fosterier. Soy como un doberman. Soy como un orongután salvaje adiestrado a su servicio. A sus órdenes, Marquesa. Hasta el final. Uy, el golf no es lo suyo, Paiño. Sabrás que lo mío es el mousse. Esto del swing, el green, el tigre... Esas son mariconadas. Efectivamente. Esto del palito todavía no. Ven. Saque un poco el culín. ¡Eh! Un poco de sorprendente y al parecer tras recibir unas fotografías comprometedoras, el juez Rueda ha decidido esta misma mañana el encarcelamiento del candidato a la presidencia, Santiago Paiño. Se le acusa, entre otras cosas, de financiación ilegal, asociación con malhechores y pedofilia. Tranquilos, tranquilos, por favor. Es todo mentira, todo mentira. Está claro que ha sido un complot. Me han tenido una trampa, hombre. ¿Cómo sabía yo que esa niña tenía 10 años? ¿Cómo puedo yo saberlo? La culpa es de los padres. Si es que las visten como putas. ¡Venga!